Este jueves un grupo de académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas presentó un proyecto de unidad en pro de la máxima casa de estudios. Los docentes, encabezados por Mariana Terán Fuentes, investigadora en el Doctorado de Historia en la UAS, dieron a conocer una serie de estrategias que permitirán un mejor rumbo a la universidad. Entre los integrantes también se encontraron Oscar Veina Murillo, Carlos Ríos Martínez, Carlos Arechiga Flores y Alberto Vélez Rodríguez. Por mencionar, el grupo de docentes coincidió en que ha faltado gestión para evitar la crisis en la que se encuentra actualmente la UAS, por lo que propusieron, entre otras cosas, crear la Fundación UAS, conformada por egresados universitarios que permitan que llegue a la institución recursos externos, además de la creación de asociaciones de exalumnos a través de la localización de los universitarios que están en distintas latitudes y lugares del país y del mundo, para que volteen a ver a su universidad y que recompensen algo de lo que la UAS les dio, comentaron. Durante su intervención Terán Fuentes aseguró que el cambio que requiere la UAS es cívico y no respondió al cuestionamiento de si busca la rectoría de la máxima casa de estudios, comentando que esa pregunta se contestará en un segundo momento. Con imágenes de Guillermo Avilés, Abigail Salinas, NTR Televisión.